de las Margaritas. Retienen al alcalde interino de las Margaritas y a dos elementos policíacos. Con información e imágenes del diario de Chiapas, campesinos Tojolavales de Elegido González León del municipio de las Margaritas retuvieron la mañana de este jueves al edil interino Roberto Alfaro Velasco y a dos elementos de la policía municipal. Fueron más de 180 personas las que llegaron a bordo de unas urban a la presidencia municipal y taparon varios accesos para sacar por la fuerza al presidente municipal y llevárselo con rumbo desconocido. Durante la trifulca también se llevaron retenidos a dos elementos de la policía que estaban comisionados como escoltas del edil. Los elementos de seguridad pública lograron detener a seis campesinos de este ejido para ponerlos a disposición del ministerio público. Con esta acción se deja ver que al parecer el actual gobierno de las Margaritas no cumplió con varios compromisos que eran importantes resolver y no lo hicieron.